¿Saben cuánto pagamos por ese chapeo? 88 mil 500 quetzales Esta banca costó 3 mil quetzales La compraron y compro directo Aquí está, ve, chapeo de área de parqueo Sector J, 87 mil O sea, si usted quiere venir a chapear el hospital Roosevelt, le van a pagar 88 mil quetzales Si le pagan menos, lo están estafando ¿Esto fue lo que chapearon? Quiero ver cómo están las garitas 89 mil quetzales Cepillado Sí, ya lo vi, pero quiero que la gente lo mire La diputada Evelyn Morataya Realizó un recorrido en el hospital Roosevelt Para fiscalizar la adjudicación De más de 44 millones de quetzales En supuestos mejoramientos En la infraestructura del nosocomio A ver, les quiero explicar Por qué estoy aquí en el hospital Roosevelt Pero hoy vine porque tengo Desde hace varios días Esta fiscalización ahí en mi escritorio Dicen Chapeo de área de espera Emergencia adultos Esta es la entrada de la emergencia Al hospital Aquí se supone entonces Que debieron chapear ¿Saben cuánto pagamos por ese chapeo? 88 mil 500 quetzales Dice chapeo aquí Y este es la El área de espera de emergencia de adultos Ahí dice, miren Sala de espera Adultos También pintaron por 88 mil Aparte Estas Bardas azules 44 millones de quetzales En el chapeo Que ya les dije Que debe ser eso Porque allá está Hasta La podada de los árboles Eso Podar árboles Costaba 88 mil quetzales También Aquí está Y resulta que La proveedora número uno Es una mujer Que se llama Jessica Paola Zical Urizar Que es de una ferretería Urizar O sea que en seis meses Esta persona se ganó 10 millones 721 mil Quetzales ¿Para qué? Para lavado de terrazas Para el cepillado Y pintura de bardas Barandas Bolardos Y esto que les estaba diciendo Jessica Paola Zical Uriza Es hermana Del señor Carlos Misael Zical Uriza Aquí están las dos partidas De nacimiento Qué casualidad Qué suerte Tienen estos dos hermanos Que los dos Se ganaron Estas adjudicaciones Para remozamientos En 2023 La hermana 10 millones 721 mil Pero el hermano Que es el proveedor Número dos 4 millones 541 mil Del 17 de agosto Al 8 de noviembre 51 compras directas Y usted sabe Por qué pagaron 88 mil Quetzales Por podar árboles Y por 88 mil Quetzales Por chapear Donde pues ni siquiera Se ve pasto Pero será que cuesta 88 mil Quetzales Chapear Aquello que está allá Fue lo que chapearon 88 mil Quetzales Dice Bueno en teoría Sería todo eso De acá Pero mírese Ahí ni siquiera Hay pasto Ahí lo que hay Son juegos Vea 88 mil Quetzales Pagaron por chapear Por chapear 88 mil Quetzales Aquí está Chapeo de área De parqueo Sector J 87 mil O sea si usted Quiere venir a chapear El hospital Prusbe Le van a pagar 88 mil Quetzales Si le pagan menos Lo están estafando Aquí tiene que haber Recursos humanos Si hay 44 millones De quetzales Para derrochar En 11 proveedores Cómplices De quienes firmaron Estas adjudicaciones Invisibles Invisibles Porque podar árboles Por 88 mil Quetzales Y chapear área Es que mira Allá no hay ni monte Allá hay piedrín Y ahí dice Que fuera el chapeo 88 mil Quetzales Por chapear Cuánto cobra Un campesino Por chapear En el campo Y son Yardas Son hectáreas De terreno Y si le van a pagar 88 mil Quetzales Cuánto es el salario mínimo Del día De un campesino De un agricultor Aquí en Guatemala Y aquí viene un empresario A cobrar 88 mil Quetzales Porque en el área De emergencia Pintaron la baranda De azul Y dicen que Remozaron Y le quitaron Ramas a los árboles Y 44 millones De quetzales Se gastaron Y no hay una medicina No hay una inyección Para una paciente Que vino en silla de ruedas Pero por ejemplo Usted me va a dar Los gerentes financieros Miren como contestan El ejemplo De los gerentes financieros En Guatemala 44 millones De quetzales Para remozamientos Mejoramientos Servicio de desinfección Y sanitización En 2023 44 millones de quetzales Que fueron repartidos En 11 empresas Dos de esas empresas Una De una señora Que se llama Jessica Paola Zical Urizar 10 millones de quetzales 721 mil quetzales Para estos remozamientos Y su hermano Su hermano Su hermano El hermano de ella El hermano de ella Recibió 4 millones 541 mil Dos hermanos Recibieron Casi 15 millones De quetzales En remozamientos Aquí Usted es el gerente Financiero Diputada Por favor Quisiéramos explicar Más ampliamente Que nos sentáramos Con todos los papeles Así de primera vez Pero mire pues Aquí está Pero discúlpeme Pero hay todo un proceso No es así como usted dice Discúlpeme Pero como no es así Pero si Esto ya se pagó Mire discúlpeme Y es a través del año No es solo en un momentito A ver mire pues A través del año 10 millones de quetzales Del 19 de junio Al 17 de noviembre ¿Cuántos meses hay? A ver ¿Cuántos meses hay? 6, 7 O sea Eso no fue Vaya Y mire pues Y el otro A través del año Hiciste El hermano 4 millones 541 mil quetzales Del 17 de agosto Al 8 de noviembre ¿Cuántos meses hay? Sí Los que sean diputados No Los que sean Aquí no hay medicina Pero aquí no hay medicina Para los niños Señor Mire Le voy a enseñar Que le pagaron Al hermano No es cierto Que no hay ¿Qué es lo que no es cierto? Dice acá Chapeo de áreas De edificio Hogar temporal 88 mil quetzales Pagaron por chapear Eso es mentira Bueno No sé porque Hay todo Insisto Hay todo un Proceso Hay un proceso Para venir a chapear Aquí 88 mil quetzales Hay un proceso Es compra directa Por eso A dos hermanos Se sube a Guatecompras No cree usted Que demasiada casualidad Dos hermanos Con la misma dirección De la empresa Que salieron favorecidos Usted es el gerente financiero No Pero es que no Entonces discúlpeme Pero hay un proceso Todo se sube a Guatecompras Y ahí ya son libre Para que Miren Para que compita Qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad Pero dice el gerente financiero Del hospital Roosevelt Que se subieron eventos A Guatecompras Pero lo ganaron Dos hermanos Y las empresas Están en la misma dirección Y miren Chapeo Chapeo Este es otro Chapeo No es el que ya le mencioné Aquí dice Chapeo Diarias Edificio Hogar Temporal 88 mil Quetzales No es congruente No es congruente Que hayan pagado ¿Qué es lo que no es congruente? No Es que usted dice A todos los proveedores Pero qué pasa Viene Viene encargado De compras Sube las ofertas A Guatecompras Y dos hermanos De la gana Qué casualidad Pero cómo Si podemos revisar Esa es la pregunta Que yo le hago a usted Cómo se ganan Dos hermanos Las adjudicaciones Millonarias 15 millones De quetzales Eso no lo sé Pero usted es el gerente financiero No Es que eso es a través De Guatecompras Necesito Yo no adjudico Es a través de Guatecompras ¿No se le hace mucha casualidad? No sé No sé por qué Como le digo A Guatecompras es libre Pero usted es el gerente financiero Y usted lo está viendo Pero yo no Yo no tengo inferencia en eso Diputada Discúlpeme Pero usted firma Cuando usted firma Y le están pasando Estas empresas O sea Firma ciegas No No porque es un proceso también Cuando acabó el proceso Yo no adjudico Miren Ni siquiera compras adjudica Adjudica la unidad Que solicitó Entonces la culpable Es la unidad que solicitó No estoy echándole la culpa A nadie ¿Quién es el culpable? Ah Es que mire Es que Ustedes solo buscan culpables No es asunto de culpa Y entonces ¿A quién le decimos Quién se gastó En chapear? Mire pues Chapeo de áreas De edificio Hogar temporal 88 mil quetzales Chapeo de áreas De parqueo Sector 0 Del hospital Roosevelt 89 mil quetzales Esto fue lo que chapearon Por quitar la malla De este Se hace La malla Quitaron de aquí Y esa Quitarla Costó 88 mil La quitamos ¿Y el gerente financiero ¿Qué nos hizo? No nos va a contar ¿Por qué hicieron esto? Tomaron de estas decisiones Usted no sabe de eso ¿De quitarla? Por quitar la malla Y por quitarla Cobraron 88 mil Vuelvo a insistir Alguien crea la necesidad No yo ¿Usted qué es lo que crea Entonces aquí en este hospital? Yo manejo la parte financiera La parte de presupuesto ¿Usted solo paga Lo que le dicen que hay que pagar? No Entonces ¿Qué hace? Todas mis funciones Inherentes al cargo Explíjeme sus funciones No, solo en relación A estos 44 millones No, pero es que insisto No, es que no La que hiciste soy yo No, pero es que no es eso Señor gerente financiero Escúcheme No, pero es que eso De estos 44 millones De quetzales ¿Cuáles fueron Sus responsabilidades? Pagar al final Pero con lo he visto Bueno, de todas las gentes Involucadas No son mías O sea, al final Hay un proceso Y bien me vienen a mí Y la responsabilidad Es compartida Y cuando usted vio el proceso Y que vio que había dos empresas Que eran hermanas Ahí no detectó nada De raras Ya hay una Hay un acta incluso De satisfacción del servicio Vengan a ver cómo está 89 mil quetzales Gerente financiero Vengan a ver lo que firma Porque si no había Porque si no había el proceso Ya llegó usted Mire Esto fue lo que gastó 89 mil quetzales Aquí dice Miren Cepillado y pintura Garitas De esta calle 89 mil quetzales Quiero ver cómo están las garitas 89 mil quetzales Cepillado y pintura Sí, ya lo vi Pero quiero que la gente lo mire Porque Gerente financiero Venga a ver lo que firman ¿Cuál es la garita de emergencia de dulce? Dice Cepillado y pintura Garita Quinta avenida El hospital Roosevelt Cepillado y pintura Garita Sexta calle 89 mil 135 una 88 mil quetzales Aquí hay otra Cepillado y pintura Garita Novena avenida 88 mil 650 Es decir Que solo por pintar El área de afuera ¿Dónde está el cepillado y pintura? Esto es lo que hicieron Porque adentro no hicieron nada Esto fue lo que hicieron Arquitectos Pero aquí no hay nada No, pero si aquí está la adjudicación Fue 2023 No ha pasado 5 años Pero mire Usted no me va a decir Que allá en aquella garita 44 millones de quetzales en 2023 Para hacer estas farsas Porque eso es lo que es Es una simulación Gastar 89 mil quetzales en 39 En 3 garitas 89 mil quetzales en 3 garitas Vea como está Dice cepillado y pintura Usted cree que eso cuesta Usted es profesional Usted cree que eso cuesta Realmente nosotros Lo que hacemos es A nosotros nos piden Se genera la necesidad Nos piden que resolvamos Esa necesidad Pero realmente no tenemos Nosotros injerencia El gerente financiero no sabe El director del hospital es nuevo La arquitecta tampoco tuvo que ver Y aquí quien se gastó el dinero Quien tomó la decisión Quien tomó la decisión A ver El chapeo de allá De la emergencia No hay ni pasto para chapear Y costó 88 mil quetzales Ni siquiera ha entrado al hospital Si es que ahí Pero no le estoy preguntando a usted Señorita Le estoy preguntando al mantenimiento Es que ahí por ahí Déjelo contestar Déjelo que sea libre Ese se trabajó En base a que la maleza Ya estaba alta Y que también tenemos Proliferación de zancudo Y costó 88 mil Yo solo hago la gestión Para la solicitud Usted no tiene la culpa Y cuando firmó La constancia de satisfacción De servicio Dijo Ay paguemos 88 mil quetzales Por esto Pues yo solo sigo Las normas Que contiene Guatecompras Cuénteme pues ¿Por qué pagaron 88 mil quetzales? Parece que eso cuesta 88 mil quetzales Limpiar y pulir a esos vidrios Pues como le repito Nosotros aquí nos basamos A procesos Hacen la solicitud Nosotros hacemos el TDR Y que en oferta en Guatecompras En el portal de Guatecompras A ese se le da el gusto bueno ¿Usted qué es el director? ¿Cree que esto cuesta 88 mil quetzales? Pulir y limpiar esos vidrios 88 mil quetzales Aquí está Miren Ya está pagado ¿Cómo es que se llama usted? Mario Rivera Aquí está Mario Augusto Rivera Mantenimiento Primero dijo que no se veían pagados Ahora que sí están pagados Porque lo buscamos en el sistema Fue el 26 de septiembre de 2023 Que se pulieron y lijaron Los vidrios y el esmaltado de la ventanería Dice ¿Cuál es la ventanería? Todo esto del lobby Esto costó 88 mil quetzales Con dinero y impuestos Pero miren cómo está la puerta Miren cómo está la puerta Ni cierra No cierra Esta banca costó 3 mil quetzales La compraron en compra directa En baja cuantía Aquí está el proveedor El proveedor Se llama Marco Tulio Choque Don Marco Tulio Choque Vendió 6 bancas de estas En 18 mil quetzales Son 3 mil quetzales Por banca A él le adjudicaron En estos 44 millones de quetzales Le adjudicaron 4 millones 390 mil quetzales Cada banquita de estas puestas 3 mil quetzales Costó Y lo pagó El gerente financiero El de mantenimiento Todos los que andaron aquí Que dicen que fueron procesos Solo dicen así Son procesos Cuando yo pregunto ¿Cuándo van a quitar A estos gerentes financieros Y a estas personas Que manejan el dinero En los hospitales Me dicen Son procesos Pero cuando la gente Viene aquí A buscar apoyo médico Medicinas A que los operen A tener un bebé Las mujeres embarazadas Ahí como les decimos Que son procesos también Esta gente no puede Seguir manejando recursos Porque yo quiero ampliar El presupuesto Para que el presidente Bernardo Cumpla con sus promesas Y una es la salud Pero yo no puedo Aprobar un presupuesto Si lo manejan Las mismas unidades ejecutoras Allá están los dos De mantenimiento Y la arquitecta Miren Allá están los dos Platicando Es la gente que Se encargó De estos procesos Como lo dicen Y esta banquita Esta banquita Costó 3 mil quetzales Se compraron 6 Iguales Y les costaron 18 mil quetzales Y así Hay muchísimo Que no pude Ver ni mostrar Porque no se puede Mostrar la desinfección No se puede mostrar La limpieza No se puede mostrar El chapeo No se puede mostrar Las codas de árboles La limpieza De terrazas No lo puedo mostrar No se puede 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 mostrar